Inmediato nos vamos a ir hasta la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Melani Castillo, nos trae información a esta hora. Así es, muy buenas tardes, Laudelino. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludos para los venezolanos, las venezolanas que nos ven y nos siguen por las redes sociales y los medios de comunicación que transmiten esta rueda de prensa. Acostumbrada de todos los lunes, hacemos una revisión de los últimos acontecimientos, de la agenda preparada, de las acciones que debemos emprender para los próximos días, de las fechas importantes para nosotros. Así tenemos que, ayer, Venezuela, pues, celebró el Día de las Madres a todas aquellas mujeres que decidieron asumir el rol de madres en cualquier momento de su vida. Nuestra felicitación del Partido Socialista Unido de Venezuela hace llegar ese reconocimiento a todas. Hoy es Día de San Isidro Labrador, en los pueblos de San Isidro Labrador es famoso. Quita el agua y pon el sol. Día Internacional de la Familia, sustento fundamental de la Revolución Bolivariana, el fortalecimiento de nuestra familia, de la familia. Estuvimos al despliegue del PSUV en algunos estados, actos muy bonitos. Fuimos ver en Lara un acto extraordinario del Tamacuro. Y esta semana nosotros seguimos desplegados, pues. Desplegado en Anzuategui fue Sotorroja. Tal como había ido antes a Huarico, estuvo Sotorroja en asamblea con las direcciones de las UBCH, con las direcciones de las calles y de las comunidades. Bueno, hablando de toda su experiencia y la moral que tiene Sotorroja para hablar de revolución. El partido, la JPSUV sigue en su despliegue territorial, ya cubriendo todo el territorio nacional, igual que el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos nosotros a la espera de, en los próximos días, hoy llegan, de una importantísima delegación del Partido Comunista de China, que viene a nuestro país. Vamos a tener reuniones con el Partido Socialista Unido de Venezuela, a una gira del vicepresidente del Partido por Asuntos Latinoamericanos. Va a estar aquí en Venezuela, va a estar en Colombia, va a estar en Panamá. Y nosotros nos vamos a reunir para el fortalecimiento de la relación ya muy buena, extraordinaria relación que tenemos nosotros con el Partido Comunista Chino. Hubo elecciones en Turquía ayer. Van a segunda ronda. El pueblo fue a una elección que algunos países del eje imperial han querido inmiscuirse, pero el pueblo de Turquía fue, votó en paz, en tranquilidad, y ojalá siga así. Que sea el pueblo quien decida, y ustedes verán lo que va a decidir el pueblo. Seguimos adelante, el presidente hizo, ha hecho ya algunos eventos para la entrega de equipamiento, entrega de vehículos y otros bienes recuperados en la operación Caiga Quien Caiga, que han sido entregados a organismos, a las comunidades, etcétera, etcétera. Y seguimos nosotros avanzando. El día 20 de mayo se cumplen 5 años ya de la reelección del compañero presidente Nicolás Maduro, 20 de mayo del 2018. Un año, un año de la herramienta BNAPP y del 1x10 del buen gobierno, y también se cumplen 6 años en este caso, de la barbarie de la oposición venezolana, de todos estos que andan ahora llamando a elecciones, todos ellos promovieron lo que ocurrió un 18 de mayo del 2017, cuando esas eran hordas, hordas, violentos, violentos, fascistas, que prendieron en, a un compañero, Orlando Figuera, solo porque según ellos era chavista. Solo porque según ellos era chavista. Y había que quemarlo vivo. Es el fascismo. Ese hecho no recibió condena de ningún sector opositor. De ningún sector opositor condenó ese hecho. Busquen en los medios de comunicación lo que quieran, para ver si van a encontrar allí una declaración de María Corina, de Guaidó, de Leopoldo López, de Rosales, de Capriles, de... ¿Quién más? De Julio Borges. Busquen a alguien. A ver si hay una declaración de condena a un hecho tan grave como ese que ocurrió un 18 de mayo del año 17, 2017. Al contrario, ellos promovieron ese tipo de actos violentos. El presidente hoy tiene su programa con Maduro Más, a las 5 de la tarde. Este es el cuarto de los programas. Y ya nuestra gente espera el programa del día lunes a las 5 de la tarde. El presidente recibió al presidente Guinea-Bissau, recibió al ministro de Defensa de Colombia, que estuvo reunido con el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y luego lo recibió el presidente. Y recibió al primer ministro de Burkina, Faso. Recordamos el ámbito deportivo que comienza la Copa Libertadores de Fútbol Sala del domingo 21 al 28 de mayo. Venezuela excede 12 equipos, ¿no? 12 equipos. Venezuela tendrá dos representantes. Tendrá a Tigres y tendrá Centauros. Centauros. Yorhevi Salazar en karate 2, nuevamente campeona, medalla de oro en la Premier League, que fue en Marruecos ayer. Es la mejor karateka del mundo en menos de 50 kilogramos. Número uno del ranking mundial, casi nada. No, que lo que pesa son 48 kilos. No se meta con ella. Nadie debe meterse con ella. Una reina, la reina del karate 2, la compatriota Yorgeli Salazar. Y ayer también comenzó, perdón, el 16 de mayo comenzó la Liga Mayor de Béisbol Profesional en Venezuela. Bueno, donde todos los deportivos, peloteros, que de alguna manera no tienen contrato, en otras instancias para la práctica del béisbol profesional, vienen aquí a nuestro país a jugar béisbol. Ya esa liga tiene su nombre. Y tuvo, y ha tenido buenos resultados. No sé si hay alguna pregunta, les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. El presidente Nicolás Maduro orientó el reimpulso de las bricomiles. En ese sentido, ¿qué rol juega el partido dentro del punto y círculo de cada centro educativo y de salud, precisamente para el acondicionamiento de los mismos? Por otro lado, los candidatos de la derecha continúan diciendo que no quieren que el CNE haga el conteo de votos para las primarias. ¿Cuál es la lectura que tiene el partido en este sentido? Y con respecto a Turquillet, el líder turco se impuso con el 49% y va como favorito para la segunda vuelta. ¿Qué importancia tiene que este liderazgo se permanezca en lo que es el nuevo mundo? Gracias, Meloni. Voy a empezar por Turquillet. Imagínense que el presidente Erdogan hubiese sacado 50,35%. Eso significaba que ganaba en primera vuelta. ¿Qué estarían diciendo en el mundo? ¿Cuántos ataques estarían recibiendo? ¿Recuerdan cuando los ataques a Evo que lo llevaron a un golpe de Estado? Sin embargo, aquí es al revés. El presidente en ejercicio saca 49,35% y van a segunda vuelta. Es el carácter democrático. Realmente democrático. Y bueno, quedarán allí para la historia las acusaciones de quienes desde el imperialismo han tratado de atacar. Inclusive recordemos que al presidente Erdogan hace cuánto tiempo le dieron un golpe, intentaron darle un golpe de Estado. 2016. Y siempre, siempre es el imperialismo. Siempre, siempre. Con respecto a las primarias, el CNE, el conteo. En verdad, lo que ocurre es que cuando preguntan en la calle. Preguntan en la calle. ¿Va a participar usted en las primarias la gente? ¿Qué? Yo no sé qué es eso ni voy a participar. Muy bajo la expectativa de participación. Al ellos tener, usar la estructura del CNE, se va a saber exactamente cuántos participaron. ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos fueron los votos? No hay manera que lo multiplique por nada. Cada persona, un voto. No, cada persona, 20 votos. No existe. Ya van a quedar en evidencia. La realidad política, la oposición, va a quedar expuesta. Expuesta. Entonces, ellos no quieren el CNE por ningún lado. Es un argumento, perdóname, lo voy a decir de esta manera, absolutamente estúpido. Porque las elecciones presidenciales aquí en Venezuela, quien las dirige, es el CNE. Quien pone el sistema, es el CNE. Quien pone las máquinas, es el CNE. Quien da los escrutinios, es el CNE. Quien revisa el REC, es el CNE. Hasta para practicar serviría eso. ¿No ve que nosotros, cada vez que hay un simulacro, nosotros participamos? Cuando el CNE llama simulacro de elecciones, los primeros que se suman ahí es el chavismo. Para practicar cómo se vota. Para hacer un ejercicio. Pero esta gente no. Esta gente rechaza las instituciones. Para ellos el CNE es bueno cuando ellos ganan una elección. Cuando pierden, inmediatamente, hablan de fraude. Ellos, en verdad, esa elección no se puede hacer sin la participación del CNE. No hay forma de hacerla sin la participación del CNE. No hay manera. ¿Cuál sería el registro? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo. Y hay a ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente. No vamos a imponer una porque una vez que ganemos la primaria vamos a cobrar. Entonces, ¿qué van a cobrar? ¿Le vamos a imponer al régimen que cambie el CNE y venga la OEA a contar los votos? Sí, Luis. No, bueno. CNE es el organismo aquí en Venezuela para hacer elecciones. Y funciona. Funciona. Muy bien funciona. Con respecto a las bricomiles, bueno, el presidente... Ayer vimos a la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, inspeccionando, haciendo recorridos, participando, chequeando, porque el presidente Nicolás Maduro dio instrucciones, pues, que se reimpulsara. Fueron a los CDI, a las escuelas, a parques. O sea, hubo un despliegue en todo el territorio nacional con el tema de las bricomiles y sigue en este momento. Y ese es un esfuerzo que va más allá de lo material. Tiene mucho que ver con el tema del trabajo voluntario. Una escuela, prácticamente todas las escuelas, o muchas de las escuelas en Venezuela, son sedes de centros de votación. Y en los centros de votación existe una VCH, una estructura de nuestro partido. Y nosotros, la instrucción que hemos dado, que las estructuras del partido participan activamente, de manera voluntaria, en mantenimiento, pintura, limpieza, y así se ha venido haciendo en todo el país, acompañar esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, Melonita. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, buenas tardes a toda la dirección nacional. Continuando con el tema de las primarias de la oposición. Ellos dieron a conocer unas supuestas reglas hace algunos días. Entre las reglas que ellos consideran y unas que llaman la atención, ellos hablan de la lucha por la libertad, el rescate de la democracia. En fin, no mencionan en estas reglas, por ejemplo, el cese del bloqueo contra el país, la devolución de los recursos secuestrados en el extranjero. ¿Qué lectura puede darle el PSV a estas reglas para ser candidatos en las primarias de la oposición y que olviden este tema de interés? Otra pregunta. Igualmente, hay partidos de la oposición que apoyan el robo de recursos venezolanos y apoyan también lo que ocurrió con CITGO. Pero esos partidos de oposición piensan y quieren inscribir candidaturas para unas futuras elecciones presidenciales. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar a estos partidos de oposición que pretenden participar en unas futuras elecciones presidenciales? Y en materia internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciaba en el día de ayer que grupos económicos y de oposición política intentan derribar, así lo dijo él, derribar su gobierno. Gracias. Hugo, mira, con respecto a las reglas de un documento de la oposición para la primaria, ellos en verdad pueden poner ahí lo que quieran. Es un asunto interno y un proceso interno de ellos. Cuando ellos niegan el bloqueo, cuando ellos niegan las sanciones, niegan las persecuciones, cosa que el mundo sabe y es testigo, que quienes han pedido bloqueos, sanciones y persecuciones contra nuestro país y contra nuestro pueblo, son estos partidos de oposición. Y aquí está ocurriendo lo que normalmente ocurre en estos casos. Ellos cuando hay elecciones participan, luego que pierden la elección viene la fase de conspiración. Hubo fraude, comienza la salida uno, dos, tres, todas sus variantes, intentos de magnicidio, invasiones. Hablamos del asesinato de personas quemadas vivas y ninguno de ellos, y no hablo partido, sino liderazgo, tuvo la valentía de salir en contra de ese tipo de actos que es la barbarie, como seres humanos. Es esa oposición que se ha negado a la paz de este país. No sorprende gente que llamaron a la abstención en las últimas elecciones, que fueron cuando las elecciones de gobernadores. No voten por nadie, no sé qué, 2021 ahora ellos son los abanderados de la participación, porque van a ser primarias. Escuchamos hoy a, ¿cómo se llama este? Ledesma. Después que ha dicho no sé cuántas barbaridades, llamar a elecciones primarias. Es la primaria, la vía para obtener el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. La unidad, pura paja. Gamelote, monte pues, monte, ni ellos se lo creen, ni ellos se lo creen. Nosotros ya los conocemos, tenemos más de 23 años en esto, 24 años conociéndolos, viéndoles la cara. ¿Se acuerda que en el 2007, que era, en el 2007, llamaron ellos hasta a quemar Caracas? Dijo uno de ellos, ¿qué quieren? ¿Que quememos Caracas? Esa es la oposición. Que hoy dicen que tienen 40 mil millones guardados que no se lo van a entregar al pueblo, porque el pueblo tiene que sufrir. Esa es la misma oposición, que pone sus reglas que no cumple, que engaña a su propia gente. Porque si uno fuese de oposición, Dios nos cuide. Y a mí hace tres años me dicen, no vote porque no se puede votar con ese CNE. Y hoy me dicen, vota, porque yo voy a ser candidato, voy a ser candidato. Y digo, por Dios, ¿cuál es la coherencia que hay aquí? ¿Cuáles son los valores? ¿Quién hay valores? ¿Qué es lo que interesa en el sector opositor? Con respecto al... 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 al presidente Petro, en sus declaraciones, es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. Muy, pero muy grave. Y, claro, nosotros estamos aquí, no nos metemos en los asuntos internos de Colombia. Pero en el fondo, en verdad, no es... En el fondo, no es, no. La verdadera estructura que está intentando acabar con la democracia en Colombia es el narco paramilitarismo, narcotráfico, que ha infiltrado todas las instituciones en Colombia, todas en más de 60 años infiltrada. Nombran jueces, senadores, diputados, gobernadores, fiscal, presidentes, presidente. Bueno, la burguesía vive de eso, del narcotráfico. En Colombia no había ocurrido nunca. No había habido un gobierno que enfrentara el narcotráfico. Viene el presidente Petro y comienza el decomiso, la incautación de drogas, de submarinos, de políticas propias para el combate contra la droga. ¿A quién afecta? A la oligarquía colombiana, que ha vivido de eso. Hace poco, Hugo, salió una noticia, que uno que era embajador, creo que en Uruguay, tenía unas fincas en Colombia, y cada finca tenía dos o tres laboratorios. Embajador en Uruguay. La vicepresidenta anterior, el Ñeñe Hernández, ¿no es que le diga? Ñeñe Hernández. Vínculo de Iván Duque con el narcoparamilitarismo, con grupos paramilitares que compraron votos. Eso tuvieron a Pablo Escobar en su congreso. La verdadera estructura que está haciendo todo, para tumbar al presidente Petro, es el narcotráfico. Y Estados Unidos no va a hacer nada para detener eso, para detener esos ataques a la democracia. Al contrario, al contrario. Recordemos, ¿dónde va la droga que se produce en Estados Unidos? En Colombia, ¿dónde va la droga? ¿A dónde? ¿A qué país? Alertamos, es muy grave lo que está ocurriendo en Colombia. Muy, pero muy... sin nosotros querer meternos en asuntos internos. Pero ellos están al lado. Y se sienten guapos. Por eso los ataques en Táchira. O en la frontera, pues. Lanzando granadas. Porque se sienten guapos. El fiscal nunca los va a acusar a ellos. O el Tribunal Supremo no los va a acusar a ellos. Narco para militarismo. Narco para militarismo. Nosotros siempre hemos creído que la paz de Colombia es la paz no solo de Venezuela, sino de nuestro continente. Y esos grupos no quieren paz. Pedimos a... Bueno, a Dios en este caso que proteja al presidente Petro. creen mucha fortaleza y sabiduría para enfrentar a estos grupos y que salga iroso. Porque una victoria del presidente Petro ante estos grupos de narco paramilitares es una victoria de la paz de todo el continente. Sí, claro. Y recuerda que esa gente, narco paramilitares, los nexos que tienen con la oposición venezolana. Los nexos que tienen con la oposición venezolana. Los pasan por las trochas. Recordemos a los rastrojos. A los líderes de la banda paramilitar, los rastrojos. Con fotografías al lado de Juan Guaidó. Pero así es la vida, pues. Ojalá, repito, la suerte acompaña al presidente Petro y el pueblo de Colombia. ¿Cuánto? ¿200 años es para ese pueblo? ¿200 años? Creo que aquí el panorama es distinto al panorama peruano. Creo. Me da la impresión. Gracias. La última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. Dos preguntas a formular. La primera es que se estima que alrededor de 200 personas fueron desaparecidas en la frontera entre Venezuela y Colombia. En ese sentido, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en donde indicaba que se van a establecer mecanismos institucionales entre ambas naciones. Asimismo, la coordinadora política de primera justicia decía que se debe realizar una investigación transparente y profunda. La pregunta sería si el gobierno nacional estaría de acuerdo en aceptar las condiciones que colocaría la coordinadora que ella expresaba que deberían de existir especialistas. ¿Qué coordinadora, perdóname? La coordinadora del partido de primera justicia por el estado Táchira. Ella decía que se debe tomar en cuenta especialistas internacionales en derechos humanos para investigar estos hechos y también si ya existen mecanismos para ejecutar esta búsqueda. Y la última pregunta, también entró en vigencia la normativa del título 8 en Estados Unidos, el cual va a agudizar más el asilo de inmigrantes. La pregunta sería, ¿qué conclusión o qué análisis le da usted a este punto tomando en cuenta que muchos de los migrantes son venezolanos? Gracias. Mira, sin duda, sin duda durante muchos gobiernos colombianos, pero sobre todo en los gobiernos de Pastrana, de Uribe, de Santos y de Duque, los grupos paramilitares se fortalecieron en Colombia. Era política de Estado fortalecer los grupos paramilitares, ejecutar operaciones de matanzas, de civiles, de militares inclusive con grupos paramilitares. Confiaban más esos presidentes en los grupos paramilitares en la eficiencia de los grupos paramilitares que en la eficiencia de los organismos de seguridad. Promovieron y fueron parte de ellos. Quien tenga alguna duda puede ver de dónde, quién era la familia de Álvaro Uribe. Específicamente sus padres, sus hermanos. Quién era uno de los mejores amigos de Iván Duque. Que hizo durante su gobierno un personaje como Pastrana, además de ir para la isla esta de Einstein en actividades de pedofilia. O que hizo Santos, Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz. ¿Cuál Paz? Me daste tú pues. ¿Y cuál Paz? ¿Y cuál Paz? Hubo una promoción de las relaciones con el narco paramilitarismo de parte de esos gobiernos. Y que hoy digan que hay doscientos, doscientas personas aquí en Venezuela. No nos extraña. No nos extraña, en verdad. Lo que si no es extraña es que alguien de primera justicia diga que se investigue. Eso sí es como para investigarse. Muy raro es eso. Muy raro. Cuando ellos son sus amigos. Uno de los que, uno de los, de los del rastrojo era un dirigente del primero, el de la, uno que salía en una camioneta con, con, prestandole una camioneta. Juan Guaidó en aquella aventura del 23 de, de febrero. Era de primera justicia. Era de primera justicia. Entonces, todos ellos están complicados en esa misma trama. Porque, acuérdate que la idea que tenían ellos era que Venezuela se convirtiera en un corredor de la droga de Colombia. ¿Para enviarla para dónde? Para Estados Unidos. Porque en el Pacífico tienen muchos problemas ellos. Solo sale, por el frente caribeño nuestro, solo sale, según los números de los organismos de inteligencia, menos del 7% de la droga que se produce en Colombia. Y mire que nosotros le damos palo aquí. Ahorita, por ejemplo, y leen, hay una, una, una metodología, no, ¿cómo se llama? Un método. Han reducido mucho el tema de los grandes cargamentos de droga, porque han sido atacados y contrarrestados del gobierno nacional por el uso de mulas. Jóvenes, muchachas y muchachos, con dediles, solo para pasar la frontera. Todos los santos días, aquí está el gobernador Freddy Bernal, todos los santos días reportan 4 o 5 personas jóvenes con drogas encima. Normalmente eso es como un kilo cada uno, ¿verdad? Le ponen un kilo, 700, 800, un kilo, 100 pueden tener. Más difícil, más difícil detectar, ver los perros, es difícil, ahí es la pericia del Guardia Nacional que observa a la persona. Y dice, ven acá, pase para acá. Cuando le ofrecen un cítrico, un jugo, algo, no lo aceptan, porque eso le rompe los, donde están empacados los dediles. Y la persona muere. No hay forma de salvar a una persona después de dolores espantosos, dicen. Esa metodología, ese método lo están usando ahora. Ellos, la oposición venezolana, su compromiso es que Colombia iba a pasar su droga por aquí. Parte del compromiso. Por eso esas fotos, tanto cariño, con jefes paramilitares, con bandas paramilitares, con métodos paramilitares usaron ellos aquí. Quemar viva una persona, eso no es un método de aquí de Venezuela. Picarlo, recuerda, aquí, perdóname, aquí asesinaron a una señora, por ahí por la Candelaria, creo que fue la que la asesinaron. ¿Quiénes? Dirigente de Voluntad Popular, y, perdóname que lo diga aquí, la picaron en pedacitos, la metieron en un carro con toda la sangre fría y la lanzaron en un contenedor de basura. Uno de los que andaba siempre al lado, por ejemplo, de Leopoldo López. Por ejemplo, el día que Leopoldo López fue capturado, hecho prisionero por la justicia venezolana, ese tipo estaba al lado de él, de Leopoldo López. Eso no son métodos para acá, no, no, no son métodos pues, y los han traído estos grupos que se han asociado. Recuerdo que cuando Leopoldo López era alcalde, Uribe le mandó dos asesores para la seguridad. Los asesores. La semana que viene te doy los nombres. Entre ellos un primo de Uribe. Es como aquel Bratton que vino para acá de asesor de Peña. Todo eso tenía un objetivo. Eso tenía un objetivo, ¿eh? Entonces la... La verdad nosotros lamentamos pues. Porque muchas de esas personas que están allí, que hablan de 200, pero te puedo garantizar que sin tener conocimiento y sin tener pruebas son más de 200. Porque además hasta les convenía pues. Y eso fue en época, según pues, si damos por cierta esa versión, en época donde estaba llegando la revolución bolivariana. Donde funcionaban aquellos teatros operaciones. Teatros operaciones, uno había en La Fría. ¿Ah? En La Fría, uno estaba en Guadualito. Creo que uno estaba en el Zulia. Existían. El comandante Chávez eliminó esos teatros operaciones. Pero además por la cantidad de cosas. Recuerda aquellas masacras del Amparo, qué sé yo, en... En... En Apure. Eso lo eliminó el comandante Chávez, los teatros operaciones. Y de ahí los vínculos pues, de jefes militares de aquella época, con los gobiernos de Colombia. Y con el tema de Estados Unidos y los migrantes. Mira. Si hay venezolanos. Si hay algún culpable de todo eso, es el gobierno de los Estados Unidos. No sólo de migrantes venezolanos. De los migrantes de toda esta región. Le voy a contar una anécdota. Que la he dicho en algunas ocasiones, pero la voy a repetir. Nos tocó a la vicepresidenta actual, Delsi Rodríguez, mi persona, ir a una reunión a Haití. Y fuimos a Haití a tratar dos temas. Un tema de las elecciones de Haití. Y estaba un enviado especial del presidente de los Estados Unidos. Este que está aquí, le comentó... Porque ya estaba... Y van a comenzar las agresiones contra nuestro país. Le dije, los últimos que les conviene a ustedes, cuando se elimine Petrocaribe, que esos pueblos no tengan combustible para producir. ¿Para dónde se va a ir esa gente? Para los Estados Unidos. Y ellos se encargaron de atacar a Petrocaribe. El gobierno de los Estados Unidos. Porque era como se... Que era lo que decían ellos, un arma política. Usamos el petróleo con arma política. No vale. Tema de supervivencia y desarrollo de los pueblos. Ellos vienen viendo fantasmas. Ahora las consecuencias las ven ahora. Ahora, recuerda, y leen que contra Venezuela. Contra el pueblo de Venezuela. Sobre todo contra la juventud venezolana. Se inició una campaña despiadada para promover, motivar el desamor por la patria. Y cuando tú no quieres el lugar donde vives, el sentido común te dice, vete de ahí. Vete de ahí. Un total alejamiento de los valores de este país. Aquella campaña que el comandante Chávez denunció con bastante antelación. Me iría demasiado. Con bastante antelación. Una campaña donde bajaban a la gente los autobuses. Estos vienen caminando, huyendo del régimen de Venezuela. No ves con el discurso que ellos usan, que los que están afuera son expulsados de Venezuela. Los expulsamos nosotros. Tú escuchas a los que están afuera. Le dicen, no, no digas que son migrantes. No, le dicen expulsados. Expulsados por el régimen venezolano. Claro, ellos cobran, es un negocio por cada migrante o por cada expulsado, entre comillas, que ellos tienen. ¿Cuántos que cobran? ¿Tres mil, qué? Tres mil dólares por cada uno. Ahora, saquemos cuenta. Ellos dicen que son siete millones, dicen. Ya va por ocho, creo yo. Ocho por tres, veinticuatro. Plata. Dinero. Para los Molaski, para los Guaidó, para los Borges, para los Guanipa, para los Capriles, para los Ledesma, para los Machado, para los López, para todos ellos. Ahora tienen a una representante de la alta burguesía caraqueña, Dinora Figuera. Que se cree ese cuento, que los burgueses la van a querer a ella. La están usando y no se da cuenta. La están usando. Y cuando terminen de usarla, nadie se va a acordar de ella. Es un negocio. Ahora, ese negocio de los migrantes, tiene una contradicción terrible ahora. El discurso versus los hechos. Porque vienen elecciones. Vienen elecciones. Palabras más, palabras menos. De la propia oposición, hay ocho millones de venezolanos fuera. Sacamos una cuenta ahí y decimos que seis de esos millones votan. Sacamos una cuenta del REC y resulta que el REC de Venezuela está alrededor de... En este momento hay catorce millones de personas. ¿Qué número van a ofrecer después? ¿Que se vinieron todos a votar nada más? Sí, Luis. Pónganse a creer. Se le van a caer los números, solito. Se le van a caer los números. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Gracias a todos los venezolanos y las venezolanas que nos han escuchado. Y aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vanguardia de la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Pase lo que pase, nosotros... ¡Pase lo que pase, nosotros... ¡Pase lo que pase, nosotros... El primer vicepresidente del PSUV resaltó el carácter democrático del pueblo de Turquía. En ese sentido, rechazaba de forma categórica la campaña del imperialismo contra el presidente turco. En otro tema, también se rechazó que la derecha continúe atentando contra la institucionalidad democrática del CNI. Y con respecto al reimpulso que se dio a las Bricomiles, se destacaba que las estructuras de base del partido trabajan de forma activa en lo que es este proceso articulado, voluntario y social. Es la información y con ella retornamos. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!